Bueno, pues continuamos con el próximo video, por ahí estábamos viendo las hazañas del chino Ya está bueno para que trabajen en el circo Bueno, entonces mire por acá, continuamos con el próximo, ya los movimos de puesto Hoy ya los movimos a la joya arriba Hoy estamos en este, a ver a dónde Estamos en el verdillo Estamos debajo de un árbol, creo que un poquito daño de tener ese arbolito ¿Como cuánto? ¿Este árbol? Sí, sí Está grandísimo ya Sí, mire, aquel que le dicen el señor bigotón capaz que con una mano lo abras aquí y lo levanta ¿El señor bigotón? Sí ¿Cómo le vino con herva? No ves que él dijo, él dijo que se llamaba el bigotón Entonces, los asientos Vaya, mire de chino Usted que parece bastante de las aquecas Ajá Ahí está el monte, mire Un poquito huele ¿Va acá para eso sirve? No sé yo, no sé ¿Para qué es? Mira ¿Para el dor de cabeza? No, pero eso no Arranca uno ¿Arranca uno, chino? ¿Qué? Va a chino Y la huele, una pequeña Una pequeña, chino ¿Ah? Una pequeña, aquí hay pequeña ¿Qué raro de mi fuerza? Mira Ah, no, no está pequeña Todas están grandes Esta 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 Va Vaya, huélala Sí ¿Qué? Sí Estapa de aliada, Nare Vene, vene Vuela Puro zorrillo, va Está las dos, ayer Vete, mire Venga Venga Lo destapa uno No, pero fíjate Para la migraña Sí es buenísimo Esa cosa Ah, hoy tente Cuando me duele La voy a venir a traje Yo vivo en la imagen Y sé que para qué Para la migraña Es un gran dolor de cabeza Que tenga uno Y la huele Es pasiva ¿No? Para ir de menos Que Un ratito No, 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 sí Porque ya me asco Porque como huele Como cuando alguien Le mella la pata A un Un este Un zorrillo Un zorrillo Ajá Mira ¿Y sabes para qué sirve El árbol conacaste? Corta unas ramitas Y así anda De ver Enchuda de peda Sí, no ¿Para qué más crees Que sirve este árbol? El conacaste Sí Para sacar madera ¿Y para qué más? Para sacar Para sacar madera Para leña Para que más Carmencita Quiero ver Marielena ¿Para qué más sirve? ¿Para qué más sirve el árbol? Quiero ver Para la sombra Cabal Lo más inteligente Bueno, lo más genial De un árbol La sombra Vamos a ver si puede Vamos a ver si puede ¿Cuál es el árbol nacional? ¿Cuáles son los árboles nacionales Que es de Salvador? ¿Qué grado estudió usted? Yo ni fui a la escuela Hasta cuarto Me quedé Cuarto ¿Qué? ¿Yo el primer? ¿Y el local? No, yo estoy hablando Hasta segundo Segundo grado Hoy no va Hoy en que no sirva la suma Ellos le ponen Diez Diez Bueno, vamos a hacer un Este ¿Cómo le llaman Cuando le dicen a uno? Que dibujen a la mamá de uno ¿Cómo le llaman esos temas? Me olvida el tema ese Yo me dieron ese tema Y me dijeron Cómo se llamaba Pero en sociales es eso ¿De qué? Tiene que dibujar ¿A quién? Al Cive Que le dicen a uno Queremos que dibujen a su mamá Y traigan aquí ¿Cómo para calificarla? No A nosotros no la dejaron No No Vean nosotros si les enseñaban ese Pero ustedes quizás Ya no ¿Ya? ¿Ya? ¿Es una nueva generación? ¿Sí va? ¿Es una nueva generación? ¿Es una nueva generación? ¿Es una nueva generación? Es nuestra generación de los niños Solo Calle y al Bueno, entonces vamos a Vamos a arrapescado Pues vamos a Vámonos al río Al río Al río Pero mireme Está muriendo este río ¿Qué pasó chino? Está muriendo este río ¿El chino qué? Chino Usted que es amable ¿Cómo es este? Amable como es Amable digo yo Que le agrada más que todo Tirarse de arriba de los palos Para la poza Mire está acá Vámonos a rama Está acá Míreme ¿Esta calidad? Es un rechuelo Un rechuelo ¿Qué es? ¿Mapache? El lobo El lobo El lobo que se come capirucita roja Ah, bien Lleva agua chino Bien Un bajalito después de doña Venga, ve Bueno, pues entonces Por acá les andamos mostrando Este Un poquito De por acá Por donde La joya más que todo Dicen que Donde vive Garmencita Por la zona de ella Aquí se va a meter El agua al suelo Y va a salir allá Aquí hay tobogán Aquí va a dejar ir el chino Y se trajo Nos hemos venido ¿Cómo? Nos hemos venido por acá Porque este Vuelve acá tú Vuelve acá tú Bueno, más que todo Venimos donde vive Garmencita Por el motivo de que Ella no va a dar a nosotros Porque no tiene Este Mototaxi Mototaxi No tiene licencia No tengo No Ir caminando Me queda muy lejos Ajá ¿Qué le hiciste a los juridores? Pues sí Yo no voy a vender Porque como yo no tengo Bucicleta Y así ir a pie Pues eso Caminando hasta allá Pues sí Si hay algún suscriptor ahí Que me quiera ayudar Para comprar una Yo le voy a agradecer mucho ¿Para moverse va? Sí Para moverme Y ir a grabar Porque Para ir a las pozas Allá por nosotros Mira Cuando está una esposa Para darse la piel de gato Sí ¿Usted sabe que es la piel de gato? No ¿No sabe que es la piel de gato? No No No, la acaba de decir La piel de gato Pero usted Si usted creo No, no escucha Bueno, entonces Para todos los suscriptores Pues que quieran Allí Este Oiga Ayúdale Escucha El que quiera Ayúdale a Carmencita Allí Para Como dice ella Pues para una Una baica Dice ella ¿Cuánto cuesta la baica? De ochenta Y de cien Sí La más barata Son de ochenta Sí La más cara Son de ochenta Ayúdale No, la más cara La más cara Va de un más Ajá vale La más cara Va de un más La de muerte No, pero la genial Que ocupamos nosotros Acá son las Que andamos nosotros Las que dice Carmencita De ochenta De cien De nada De ochenta Vale No, pues llega a cien Con el Transporte No, pues entonces Por ahí Este Carmencita Les va a dar El número Dice Por si algún Subritor Pues Se animaba Ahorita Le voy a dar Mi número Es Sesenta Y siete Sesenta Y tres O cinco O ochenta Y cinco Vaya Hoy Diga La área Despacio Cinientos Tres Siga El número Es Siete Sesenta Y tres Cero Cinco 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 Vaya Ahí está el número De De Carmencita Si yo hubiera sido Ustedes Hasta en diez El cuaderno Lo hubiera apuntado Por si se le perdían Uno Lo tenía en otro Y el chino Tiene Guasaxi Ahorita No Bueno Entonces Pues Aquí Donde viene Ella A lavar Su ropa Mire Es Raison Peca Ajo Choros Yo me imagino Aquí Solo pongo Un barato Una piedra Y lavo Si 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 Pero Sinceramente Aquí viene A lavar Si o no Como el invierno Ya está a punto De patalear Pues ya Este No mire Pues Creo que chiquita La magia Apenita corre Aquí no corre Nada De tanta llover De tanta llover Aquí Aquí está El cúnel Será El tesoro Perdido Aquí Mucha No se ve No se ve La mano Le va a ir Ahí va a ir Un cúlebra Está ahí Por ahí Oiga No responde No hay nada Chino Oiga Oiga Ahí está ¿Quién eres? ¿Quién eres? Estrella No Estás invisible Porque no te miro Estoy viéndolo Por ahí Ya no soy Pechiburrión Ah Mire Ella era Mire Pechiburrión 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 ¿Qué le dicen Pechiburrión? A estrellita ¿Qué le puso así? Va Entonces Pechiburrión No Si ahorita Me mira algo gordito Entera Así Yo Puro palique Va Entonces ¿Qué le dicen A los suscriptores Muchachonas Ya casi Para despedir Este otro video Que le sigan compartiendo Todos sus amigos Para que sigan llegando Con todo A este canal Que nosotros tenemos Y que le vayan dejando El like Y que les guste Todos nuestros videos Que compartimos De campo Ajá Son videitos De campo De juego De reto De moledaje De moledaje De bailar Vaya Ahí este comenten ¿Qué quieren que hagamos? Que gusten No También que quieren Quieren ver Allí a Carmencita Lavando O si quieren ver Aprendiendo a nadar O lo quieren ver Este en un río Aprendiendo a nadar Aprendiendo a nadar ¿Ya puede nadar? No puedo nadar ¿No puede? Yo aprendí a nadar Mira yo no podía Pero no enseñé Pero tengo que aprender Tiene que aprender Tiene que aprender A mí me enseñó el chino Bueno bendiciones A cada uno de ustedes Bendiciones Gracias por estarlos apoyando Y los veremos En el próximo video No se pierdan Cada video Que compartimos Con ustedes Así Va a estar chévere 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 No se pierdan No se pierdan No se pierdan